El que anteayer me quería, moreno Ayer tarde y no me quiso Cariño que amanecía, moreno Anocheció de improvisos De esa cosa, cosa mala De que haré Nunca haré Te mantendió una bala Si pierdes, hoy te da miedo La mentira que asoma por tu cara Me tirai por un camino Que cuesta de pesares Y hasta el cante por dentro se me para Y va y me crucifica En cruces soleares Busca en mis horas tu recordimiento Y de noche te doy la sentencia Que escuché a la esquina Mientras canto yo Por un tiempo Por un tiempo Yo soy le metido Inesperente Moreno De la guita del río Que hice boca Bocamala Ya no tiene Ya no tiene Salvación Porque ya te llevo a la gala Que sepa mi previsión La mentira que asoma por tu cara Me trae por un camino Que cuesta de pesares La cercante por dentro se me para Y va y me crucifica En cruz de soleares Busca en mis horas tu remordimiento Y denuncia Te doy la sentencia Que escuché a la equilibrina Me ha enterado Canto yo Por tanto Mi cuesta de pesares Mi cruz de soleares Quiero que te aprenda Por tanto Mi cuesta de pesares Mi cuesta de pesares